Sí, lo importante es que hemos acercado, decíamos por ahí, conexiones que creo que fortalecen por un lado distintas asociaciones que trabajan en común, sobre todo con el tema de género, la protección de la mujer, protección de la infancia, de la adolescente en situaciones vulnerables. Y creo que esta aproximación de distintas asociaciones tiene que ver con respuestas que se pueden darnos, ¿cierto?, desde la política y también desde la iglesia. Sí, nosotros hemos aceptado de muy buena fe la voluntad que ha tenido, Monseñor, en facilitarnos un albergue para mujeres víctimas de violencia, mujeres en situación vulnerable, porque también asisten mujeres que vienen por un caso de cirugía, que vienen a atenderse en la capital. Creo que es importante que esto se ponga en contacto a su vez con un grupo, una asociación Riojanitos de maestras jardineras, que está tratando fuertemente por instalar jardines maternales en los barrios con menos recursos. Por otro lado, hemos puesto en contacto con otras asociaciones, una asociación de enfermeras, que tienen que ver con el cuidado domiciliario. Y, bueno, ha surgido un programa que planteaba el obispo con el tema del cuidado durante el embarazo, es decir, cómo trabajamos en la comunidad para que estos pequeños datos, estos pequeños recomendaciones, consejos, desde el conocimiento, somos capaces de transformar. Sí, yo estoy haciendo únicamente de nexo, es decir, qué tengo que hacer, facilitar las respuestas que están institucionales para que estas personas puedan desarrollar su actividad. Pero creo fuertemente que la sociedad movilizada, la sociedad civil organizada, es capaz de dar muchas respuestas y complementar las tareas que hace el Estado. Yo creo que es importante la posición de que podemos ayudarlos, podemos ayudarnos entre todos. Fíjese que yo me voy a una entrevista la próxima semana en Buenos Aires con el representante de UNICEF, y esto también es importante porque muchas veces están dispuestos los recursos para ayudar al que tiene menos acceso, no solo a un techo, a una frazada, a un plato de comida, sino también fundamentalmente a un trabajo. Hoy la mayoría de las mamás cuando vamos en los barrios nos piden por trabajo, y a su vez esa mamá si no tiene dónde dejar su niño no tiene cómo ir a trabajar. Entonces creo que como organizaciones de la sociedad civil tenemos que ser responsables en dar estas respuestas.